Richard Morla, bienvenido. Eres un personaje muy particular y quiero que nos cuentes una aventura que vas a emprender ahora, creo que va a ser el eje de esta entrevista. Tú eres propietario de una franquicia de Superdry, una tienda ropa que viene muy equipado con la marca y también CEO y fundador de Rudo, que es una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, pero tú realmente eres publicista, entonces es como que no tiene sentido nada en caja. Y sin embargo, además, por complicarlo un poquito más, has decidido que te vas a ir a vivir cuatro meses a Tailandia. Esto del concepto nómada digital está siempre muy asociado al típico emprendedor o al típico profesional de una profesión de estas que puedes hacer en cualquier sitio y en cualquier lugar. Sin embargo, tú con una estructura de 17 personas en Rudo y 5 en la franquicia Superdry decides pirarte cuatro meses a Tailandia. Estoy deseando que nos cuentes por qué y qué vas a hacer, cómo vas a gestionar las empresas desde allí. Pues a ver cómo empiezo. Yo llevo ya tres años desde que empecé con Rudo, con la nueva empresa de aplicaciones. Yo no sé programar, ni tengo ni idea de... ni tenía ni idea de aplicaciones ni de tecnología, pero bueno, me metí en una aceleradora de startup que es Demion y empecé a montar mi propia startup con mi propia aplicación. No funcionó como pensaba. Decidimos convertirnos en una empresa de desarrollo de aplicaciones. Podríamos ser producto a ser una empresa de servicio. Eso es. Podríamos morir porque no funcionaba como queríamos, ya te digo, o seguir adelante. Entonces decidimos empezar a hacer aplicaciones para otros y la verdad es que fue súper bien. Fue muy, muy bien. Hemos pasado de cuatro personas a 17 que somos ahora. Ya llevamos dos años con este modelo en el que hacemos aplicaciones para cualquier empresa que necesita una aplicación, sea una empresa grande, sea una startup, sea para un negocio, sea para mejorar un proceso. Y lo que pasa es que ahora yo noto que ya todos los días hago lo mismo. Mi función ahora, que al principio fue súper divertida y súper emocionante, que era crear un equipo, pues motivar, que era crear procesos, que era hacerlo todo desde el principio. Esa parte como más startup, aunque somos una empresa de servicios, ya está hecha. Y ahora todos los procesos están muy claros y la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Pero por complicarlo un poco, también tienes una franquicia de Superdrive, que es una tienda de ropa. Eso es. Mi día a día, digamos que yo, mis ocho horas están en rudo, es desde que me levanto hasta las cinco y media más o menos. Y luego tengo una empresa, eso, que es una franquicia de ropa. Las franquicias son más sencillas. Llevamos ya siete años y está todo muy rodado. Tenemos un equipo con una encargada que lo hace súper bien. Entonces, la verdad es que me lleva muy poco tiempo. Este año, unas dos horas a la semana y eso está muy bien. Entonces, suelo ir pues alguna tarde y luego sí que estoy pendiente durante todo el día. Pero esa empresa va sola. Al principio fue muy difícil, muy 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 difícil y nos tocó trabajar mucho, pero ahora ya está como hecho. Entonces, yo noto que mi vida empieza a ser otra vez cada día lo mismo, cada día lo mismo dentro de un proceso que es que funciona y que esto podría ser de ser 17, pues igual podemos ser 30 o podemos ser 40 o podemos ser 50. Yo no quiero que seamos 50. Me parece que la empresa está genial siendo 20. Lo que quiero es tener proyectos más chulos y lo que quiero es dar más valor añadido a los clientes y tener proyectos pues al final internacionales, pero dentro de la misma estructura. No quiero convertirnos en una empresa de 100 personas porque al final pues toda esa cultura se pierde y acabas yendo a trabajar a un sitio ahí como más gris en el que en el que todo lo que he construido yo creo que se pierde por completo. Pero tú crees que yéndote a Tailandia, porque no es ahí a la vuelta de la esquina, o sea, estamos hablando de un viaje importante, no es me voy a Madrid. ¿Todo esto que dices se va a poder mantener? ¿Cómo vas a trasladar todo eso desde Tailandia? Pues la idea, la razón un poco por la que me voy es porque quiero hacer algo más. Quiero montar otra cosa, una tercera empresa que puede estar relacionada con la tecnología, que para eso ahí tenemos tenemos una estructura, pero no sé qué hacer, no sé qué montar y ahora con mi día a día no me deja no me deja salir un poco de pues del día a día. Yo me levanto, voy a voy a rudo, me reúno con el equipo, hago reuniones de venta, porque yo sobre todo me encargo de la parte comercial, de traer negocio y creo que el día a día al final te acaba encerrando en una espiral en el que nunca tienes tiempo, nunca puedes hacer otras cosas y es muy difícil salir de ahí. Entonces como mucho yo creo que si yo me quedo aquí dentro de dos años igual somos, facturamos el doble o somos diez más, pero yo creo que si hago algo totalmente diferente que me rompa totalmente los esquemas, que me cambie por completo puede salir algo muy guay, igual no, pero pero igual sí. Entonces he decidido irme a Tailandia. Hablamos mucho del foco, ¿no? Siempre en el mundo de las empresas, de que hay que hacer foco, céntrate en tu proyecto, hazlo grande. Tú estás diciendo, justamente todo lo contrario, es decir, esto ya está funcionando, que bueno, lo tendrás más o menos controlado, pero ¿no te da miedo que el irte en la búsqueda de ese algo nuevo te desestabilice lo que ahora comentas que ya está estable? Pues es el mayor riesgo. Lo que pasa es que yo he hecho una prueba, yo he hecho mi MVP. Entonces yo en septiembre quise probar esto y sin cambiar los roles de nadie de la empresa, me fui a, me fui por Europa, me fui a Polonia y estuve durante tres semanas. No sabía muy bien cuánto tiempo me iba a quedar, podía ser dos días o podía ser tres meses, pero quise hacer justo esto mismo, de trabajar desde fuera. Y fue, personalmente fue un maravilloso, genial, haciendo cosas que, pues eso, acabar saliendo con coreanos por la noche, que te cuentan sus historias y cómo viven, hacer cosas que están fuera de todo lo que yo hago y que me hacen pensar mucho y me aportan un montón, pero sí que es verdad que para la empresa no fue tan guay, porque se me desmontaba un poco lo que tú dices. Pero el problema era, o el problema que yo he identificado, yo me volví, es que no había cambiado ningún rol. Yo seguía siendo el CEO, seguía siendo el que dirigía, seguía siendo al que los, al que las personas tenían que, pues que dirigirse cuando tenían un problema. Al final no había cambiado nada, solo que yo estaba fuera y yo creo que yo una de las partes que hacía afuera, que era la comercial, que era la de vender, sí que la puedo hacer, pero cuando es una función concreta, pero si tienes que dirigir, no puedes. Entonces ahora he cambiado y ahora yo tengo un socio que es genial, que se llama Fer, y Fer es el que va a coger toda esa parte. Y yo me voy a dedicar a traer negocio. Yo creo que es el mayor valor que puedo dar en este momento, que es conseguir negocio, pero negocio de mucho más valor añadido del que estamos consiguiendo en este momento, llevamos poquito, llevamos dos años. Quiero traer negocio de una manera diferente y en otros países. Creo que eso va a hacer que la empresa pueda crecer, lo que quiero que crezca este año, que aunque yo no esté, quiero que se duplique y creo que vamos a conseguir la facturación. Y Fer es el que se va a encargar, además de ser el CTO, es el que dirige toda la parte técnica, pues de dirigir, de motivar, de llevar el equipo. Esa va a dejar de ser mi función. Y voy a tener una función pues un poquito diferente. Voy a ser el CEO, digamos, escrito, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a ser un desarrollador de negocio y esa función sí que la puedo hacer desde cualquier sitio. Y por qué Tailandia y no un sitio en el que, porque estoy pensando que en Tailandia no sé si va a ser el sitio donde vas a encontrar negocio para Rugo. Imagino que saldrá de otro sitio, de otros países, pero ¿y por qué desde Tailandia y cómo se te ocurre que tiene que ser Tailandia? Pues Tailandia es un sitio alucinante, en el que ya he estado varias veces. Es un sitio que está súper bien preparado para la gente que viene de fuera. O sea, es como el sitio al que todo el mundo querría ir. Y mucha gente lo acaba haciendo. Entonces hay muchísimos coworking. La vida es muy barata, es muy barata. Allí puedes tener un piso por 300 euros, puedes tener un coworking en un sitio bueno por 50 euros. Entonces es un estilo de vida muy relajado. El tiempo es alucinante y puedes conocer a muchísima gente. A estos nómadas digitales es el país en el que más hay, por todas estas razones que te he contado. No es el país donde yo voy a traer negocio, pero sí que creo que es un país en el que te puedes inspirar mucho. Además de que personalmente es alucinante donde están las playas, la comida y luego, aunque hay seis horas de diferencia, está bien, porque mis dos de la tarde son las ocho de la mañana de aquí. Entonces yo puedo tener todas las tardes, perdona, todas las mañanas para hacer lo que quiera. A las dos de la tarde me conecto, me voy a meditación o a mi coworking y puedo tener y puedo estar trabajando todo lo que es la mañana de España. Entonces por ahí también está muy bien cuando estás hacia el otro lado, cuando estás hacia Estados Unidos. Es como más complicado toda esa parte de toda esa gestión allí de horario. Entonces por eso es Tailandia. Y ahora también hemos contratado, bueno, estoy estoy en proceso de contratar un equipo comercial aquí que también haga lo que hay un parte de lo que yo hacía. Y bueno, eso yo no sabía hacerlo y estuvimos trabajando juntos porque nosotros nos conocimos un poco así, trabajando juntos para desarrollar un proceso comercial. Yo soy publicista, he trabajado en marketing, he trabajado de comercial a veces, pero siempre de una manera intuitiva y a mí me costaba mucho el poder planificar y decir ¿cuánto voy a vender yo el próximo año? Y yo este año quiero vender el doble que el pasado, o sea, ya sé lo que voy a vender y cómo lo voy a conseguir. Y yo lo hacía, al final hacías un contacto con alguien, conocías a alguien en un evento, escribías por LinkedIn, pero no había una manera sistemática. Y ahora la verdad es que a través de todo lo que trabajamos juntos, pues hemos desarrollado un proceso, entonces ahora hay que ejecutarlo. Ya tengo casi dos comerciales que van a empezar ya. Tenemos también una persona, una chica alemana que está ayudándonos para empezar a abrir camino en el mercado alemán y ahora yo tendría que hacer solo de director comercial ya. Ya se lo tengo que dirigirlo. Entonces es muchísimo más fácil. Yo creo que el secreto para esto es que las funciones que te pongas no sean más de las que puedes hacer y que sean muy claras y muy definidas. No como cuando yo hice mi MVP que quería seguir haciéndolo todo pero desde otro sitio. Eso no salió, no sale, es más difícil. Pero si te pones una función concreta, el resto de la empresa sigue teniendo sus procesos y sus cosas claras. Y hay un directorio en la cabeza visible aquí, que en este caso es mi socio Fer que confío en él plenamente y lo va a hacer perfecto. Yo creo que puede salir muy bien. Y esos cuatro meses, ¿es una fecha que te has marcado como tope o te vas sin billete de vuelta? Tengo billete de vuelta. Lo que pasa de todo esto es que a mí, o sea, yo esto lo cuento y se lo cuento todo el mundo y parece que es muy fácil, pero a mí esto me acojona que me muero. O sea, yo todavía muchísimos días estoy en casa, en mi sofá súper cómodo y digo, ¿qué coño haré yo haciéndome yendo a Tailandia ahora y complicándome la vida tanto? Porque es que la comodidad te atrapa mucho y yo aquí ahora lo tengo todo súper cómodo. O sea, mi piso tiene una terraza muy bonita, yo me levanto por la mañana, me voy en patina a trabajar que me quedan 15 minutos. Es que es todo muy cómodo. Tengo mis amigos, sé que los fines de semana puedo salir. Y romper contra todo eso es lo que rompe todos los esquemas, pero a mí por lo menos me duele, me duele cada día. O sea, yo cada día me levanto y digo, estoy paseando por la calle y veo una cosa chula para casa y digo, no, que no me la puedo comprar, que ahora me voy. O sea, como que cada día te recuerda que tienes que hacer algo totalmente nuevo. Entonces, para luchar contra eso, me he comprado un billete de ida y vuelta. Como para tener una, o sea, por un lado la obligación de que tengo que hacerlo, ya lo he contado, lo tengo que hacer, y por otro de, pero voy a volver. No, no pasa nada. Luego ya se verá lo que pasa, ya no lo sé. Por ahora son cuatro meses, yo creo que es un tiempo ya bueno como para olvidarse de lo que estás haciendo aquí y cambiar, pero igual es más o menos. Vas a fluir, pero un poco de manera programada. Eso, eso es, eso es. Pero, y no te da miedo que los planes se puedan torcer. Quiero decir, tú ahora te vas a Irlandia, tienes tu billete de vuelta para cuatro meses, pero mañana, una vez que te hayas ido, pasa algo en rudo, pasa algo en super dry. No te da miedo estar tan lejos y que la vuelta a lo mejor no sea tan fácil poder hacerla o incluso como viaje repentino para tener que atender una necesidad del negocio y que requiera que tú tengas que estar ahí. Te lo pregunto, no por joderte un poco la vida, sino por la curiosidad que me genera esto que vas a hacer. Me parece súper genial, ¿no? Sí, sí, asusta, pero yo durante este tiempo, bueno, yo antes he tenido otra empresa, yo tenía un editorial que hacía revistas para jóvenes, ya éramos 25 también, entonces como que ya estoy un poquito más acostumbrado y a mí siempre me ha gustado mucho, ya no delegar, sino dejar que la gente haga su trabajo y intentar ser, intentar ser un poco prescindible. Entonces, realmente yo ahora lo soy para la mayoría de las cosas. Cuando un proyecto entra en rudo, un proyecto de una aplicación, una vez que ha entrado yo soy totalmente prescindible. Yo puedo participar cuando hay un problema muy grande, pero podría participar otra persona. No creo que sea imprescindible, no creo que surja algo tan importante como para que sea necesario que yo esté físicamente. Y si pasa, pues me vuelvo. En 15 horas estoy aquí. Es curioso esto, porque muchas veces pensamos que el propio fundador de la empresa es como el más imprescindible y ya son muchos ejemplos que conozco y gente con la que he compartido experiencias y conocimiento que me dicen justamente esto, ¿no? Que ha llegado un punto en el que yo soy prescindible, mejor me voy porque ya no aporto nada y la empresa tiene que seguir funcionando y al final va a ser como va a trabajar la empresa para ti, ¿no? Que es como lo que todos esperamos de nuestras empresas, ¿no? Poder conseguir eso. Cuando llegas a esta reflexión, cuando llegas a darte cuenta, porque por ejemplo, la empresa que has comentado que tuviste anteriormente, la editorial, fue una empresa en la que hubo un fracaso importante y aquello se fue al garete, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo conectas luego con esto? En el caso de la otra empresa, crecimos muchísimo, crecimos un montón, también de ser los tres socios a ser 25 personas al final, con una facturación muy importante y llegó la crisis y yo realmente creía que eso no se podía reconducir. Entonces, hacíamos revistas en papel. La mayoría de las revistas en papel... ¿Año 2000...? Pues hace como 10 años ahora. 10 años. Sí. La mayoría de las revistas en papel han acabado desapareciendo. Era imposible luchar contra eso. Entonces, yo se lo vendía a mis socios antes de que la empresa quebrara. Entonces, para mí estuvo bien. O sea, la empresa no acabó funcionando, pero digamos que yo salí muy bien parado, porque yo lo vendí y me puse a hacer otra cosa. Entonces, yo creo que no... O sea, yo creo que tuvo que ver con muchísimos factores y en mi caso, yo nunca me enamoro de lo que estoy haciendo. O sea, me enamoro de lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo, pero no para siempre. Si estás haciendo algo y no va, pues haces otra cosa, no pasa nada. Y cuando llegas a la conclusión, que es lo siguiente que te preguntaba, de que tanto en Superdry como en Rudo, todo está ya funcionando, empiezas a ser prescindible, y es en ese momento cuando decides irte. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Pues en mi día a día, yo me iba dando cuenta de que hacía lo... A mí me gusta hacer cosas diferentes siempre y emocionarme con el trabajo. Y yo ya veía que al final había llegado a un punto en el que mi función estaba como demasiado definida. O sea, yo ahora, sobre todo, me dedico a buscar negocio, a buscar negocio en España. Entonces, buscar negocio, pues es hablar con clientes, analizar proyectos, hasta conseguir cerrarlos. Pero ya no sentía esa chispa cada día. A mí me gusta ir a trabajar. Y ya no sentía eso cada día. Ya veía que las cosas iban fluyendo demasiado. Y a mí me encanta que fluyan. Lo que pasa es que a mí me gusta estar en otro sitio cuando ya fluyen. Entonces, ahí, en el momento en el que ya veo que es que esto va bien y que yo puedo hacer otra cosa y que creo que puedo hacer otra cosa que aporta muchísimo, muchísimo más. Y ahí es un poquito donde dije, necesito un cambio y creo que se puede conseguir. Lo que pasa es que estos cambios, eso, de salir absolutamente de zona de confort son complicados. Y mucha gente me dice, pues eso, qué suerte tienes o qué bien que lo puedes hacer. Y no es así. Al final solo es elegir cosas. Y es que esta decisión es difícil. Es mucho más fácil elegir el modelo de coche que te quieres comprar o los muebles o cosas que te lleven a más comodidad que elegir estas cosas. Pero yo creo que luego aportan mucho. Igual en dos meses me vuelvo diciendo, la que he liado, pero seguro que he aprendido cosas. Ahora has vivido una experiencia que es, al fin y al cabo, lo que buscas también. Otra cosa que es diferente, si me equivoco, me corriges, en tus negocios que montas o en tus empresas, con lo que tradicionalmente podemos ver en el ecosistema de emprendimiento, es que tú no tienes socios inversores. No. Que hayan hecho que estas empresas empiecen a funcionar. Es un poco tu modelo de rubio, es un poco como el de cuombo. Empiezas desde cero vendiendo servicios y la tienda al final es una tienda. ¿Crees que facilita el hecho de que no tengas inversores en las empresas para tomar ese tipo de decisiones? Pues yo nunca he tenido una empresa así con inversores potentes que sí que al final acaben dirigiéndola y yo creo que ahora sí que tengo mucha libertad, mucha, mucha libertad para poder hacer cosas. Entonces yo creo que sí, yo creo que cuando tienes unos inversores detrás, al final tú tienes que entender su necesidad y la necesidad de un inversor es que crezcas para conseguir hacer un éxito y conseguir un retorno. Y lo sabes desde el principio. Sabes desde el principio de dónde te metes y hacia dónde tienes que ir. Entonces, claro, este tipo de cosas pues no encajan en absoluto con esa filosofía. Porque tus empresas son sostenibles ahora desde tu actividad comercial. Sí, eso es. O sea, la empresa se autofinancia con las propias ventas, ¿no? Eso es. Y está claro que hemos participado con la implantación del Sales Funnel Canvas en tu empresa, hemos hecho todo ese proceso que decías del diseño de las estrategias de venta y que ahora mismo vas a, digamos, delegarlo a un equipo comercial que estás montando. Ese nuevo negocio que quieres crear o esa novedad que quieres conseguir, ¿va a ir ligada a todo esto que ya estás haciendo? ¿Piensas que va a ser algo totalmente nuevo, que va a ser algo que va a estar totalmente fuera de lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Por dónde quieres orientar la inspiración en este viaje, en esta aventura para encontrar ese nuevo algo que quieres hacer? ¿Lo tienes claro o es algo que es haber venir? Pues no tengo ni idea. Porque yo, la primera empresa que monté, que era una editorial, como te he dicho, todo surgió porque, porque en un cast, yo antes era actor, esto al principio. Eso me lo tienes que contar ahora. Cuando tenía 20 años yo me pagué la carrera siendo actor, que, bueno, hacía teatro, hacía apariciones en series, hacía muchos castings. Y conocí en un casting a un chico y ese chico acabó siendo mi amigo y este chico que es súper listo acabó trabajando en una revista. Esa revista cerró, la oficina estaba cerca y decidimos montar una revista nosotros. Es algo que yo no había pensado en mi vida. Y luego esa revista se convirtió en seis revistas de tirada nacional y en muchas personas trabajando. Pero eso no estaba previsto, surgió. Y la tienda de ropa, pues surgió porque yo estaba haciendo un MBA cuando vendí la editorial. Y siempre había querido hacer un MBA fuera de España, pero nunca había tenido dinero. Y ahí conseguí dinero y, bueno, estábamos en Estados Unidos y ahí con un amigo pasamos por una tienda Superdry varias veces. Y pues casi todos nos compramos algo, pero resulta que yo luego estaba buscando un abrigo que no estaba y nos recorrimos un montón de tiendas. Y como que se nos quedó en la cabeza lo de Superdry. Llegué a España y llegó un mail a mi bandeja de entrada de algo como de que Superdry empieza en España a franquiciar. Y estaba con un amigo del máster y dijimos, venga, vamos a llamar ahora que acabamos de llegar del máster. Todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer con las cosas. Vamos a llamar a ver. Y llamamos y todo surgió rápido. Veniros a Barcelona que estamos empezando a montar tiendas. Nos dijeron los de la central. Nos enseñaron las cosas y montamos Superdry. Tampoco estaba previsto para nada. A mí me gustaba la ropa, pero para nada previsto. Y rudo surgió porque estaba un día en casa. Me envió un mail a una amiga de una cosa que se llama All Startup, que es un evento que hace Demium. Yo me presenté allí en Demium y al final me puse a montar como una especie de red social, pero la red social no funcionó. Y como teníamos un equipo que hacía aplicaciones, decidimos hacer aplicaciones para otros. O sea, cero pensado. Yo no soy programador, yo no sabía cosas de ropa, ni tampoco mucho de revistas. Pero al final como que surgen oportunidades en las que ves que te puedes meter y que parece que pueden ir bien. Sin embargo, esa aplicación que montasteis en Demium, aquello no funcionó. No. Qué va, qué va. ¿Y sabes las claves de por qué no funcionó? Pues yo no tenía ni idea de startup, ni idea. Yo solo sabía un poco de negocios tradicionales. Entonces una startup la forma es diferente. Pero todo necesitas financiación para empezar. Y cuando yo me metí en Demium, ahí surgió una idea de algo que yo quería hacer, que era una aplicación para ayudar a los influencers a monetizar. Y nos juntamos un equipo para montarlo de un diseñador y yo, que ninguno sabemos hacer aplicaciones. Entonces eso ya tiene poco sentido desde el principio. Éramos muy nuevos y conseguir un equipo de programación es algo complicadísimo. Yo me enfrento a ello todos los días. La gente que sabe hacer aplicaciones y que sabe programar es muy poquita. Y en general tienen trabajos y en general están muy bien pagados. Cuando tú empiezas con una startup que tienes cero euros, tienes que desarrollar un producto sin tener entre tus socios e informáticos, pues ese fue el primer error. Era casi imposible. Pese a eso conseguimos montar nuestra aplicación. Pero un poco lo mismo. Si quieres conseguir financiación tienes que tener un producto hecho. El producto tiene que estar funcionando mínimamente y para eso necesitas un tiempo. Entonces al final mis socios y con los que empecé necesitaban dinero, obviamente. Nosotros estábamos allí durante un año y medio sin ganar nada. Yo al menos tenía SuperDry que me podía mantener, pero el resto no tenía nada. Entonces el foco se iba perdiendo, era más difícil y sobre todo eso no sabíamos de lo que estábamos haciendo. Ahora si yo me pusiera a montar una aplicación, además teniendo el equipo, tardaríamos muchísimo menos. ¿Te ha servido tu paso por Demiune? ¿Te ha servido para esto entonces? Muchísimo. Comentaba una de las entrevistas que hemos hecho aquí en el Sofa Rojo era Jorge Dobón. Y nos comentaba que ellos en Demiune lo que habían construido era un modelo en el que ayudaban a industrializar el proceso de creación de una empresa. Y que daban todas las claves de a lo mejor lo que estás montando no termina funcionando, pero te llevas un aprendizaje que luego te sirve. Estás de acuerdo con esto entonces. A mí pasar por Demiune me cambió por completo. Yo llegué a un fin de semana en el que había 25 locos que querían montar empresas todos. Hay un ambiente ese fin de semana, pero brutal, de gente que quiere cambiar sus vidas, que quiere empezar de nuevo, que quiere cambiar el mundo. Es alucinante. Y tú vas allí y es que te contagia. Y ese fin de semana fue espectacular. Sí que es verdad que yo luego en el fin de semana no fui ni de los ganadores de LOL Startup ni de los finalistas ni siquiera. Porque yo no encajé con mi equipo. Fue culpa mía yo creo. Yo no quedaba encajando con mi equipo. Quizás estoy demasiado acostumbrado a mandar, no lo sé, pero no acabé encajando. Pero a mí me cambió por completo. Después de ese fin de semana yo digo, joder, las cosas que se pueden hacer, este mundo de las Startup, el Lean Startup, el ir probando, esto es alucinante. Entonces yo quise montar algo inmediatamente. Yo me fui a hablar con Jorge y yo le dije, yo sigo queriendo montar esto. Y además es una idea mía. Que Demiune, sabes que te ofrece modelos que están funcionando en otros sitios y los tienes que desarrollar. Y yo convencí a Jorge de montar lo mío y lo que aprendí allí, yo no sabía lo que era una cap table, yo no sabía cómo funcionaban los inversores. Yo aprendí muchísimo, eso es un máster, es un máster total. Yo me tiré allí como ocho meses en sus oficinas y es que el ambiente que se respira allí de verdad es alucinante. De hecho luego cuando sales lo echas mucho de menos, porque sobre todo cuando estás en el principio del proyecto es cuando más energía y cuando más ganas hay de todos. Luego eso al final como todo se va diluyendo. Para mí Demiune ha sido espectacular y ha sido la razón por la que yo tengo ahora rudo. Aunque cambiáramos y aunque ahora ya no tengamos un modelo escalable, ni seamos una Startup, ni seamos una empresa de servicios, a mí eso se me ha quedado. Yo quiero montar algo, yo quiero montar una Startup, yo quiero montar algo grande con un producto mío. Lo que pasa es que no sé qué todavía. Te preguntaba esto por esto mismo, me da la sensación de que siempre cuando hablamos de emprender forzamos un poco la máquina. Quiero montar algo y no sé qué, voy a ponerme a pensar qué hacer. Sin embargo tú mismo eres el ejemplo de que todo lo que has hecho hasta ahora, que es lo que te va a permitir hacer lo que quieres hacer a partir de este momento, te ha ido surgiendo. Es decir, un tío que es publicista, que trabaja como actor, acaba teniendo una editorial, que mal que bien termina llegando a un punto en el que por casualidades montas una tienda de ropa, que luego a través de una Startup que montas en Demiune terminas teniendo una empresa de desarrollo. ¿No eres consciente de que realmente no tienes la necesidad de buscar algo porque ese algo siempre termina encontrándote? Pues es un problema que no sé cómo solucionar porque tienes toda la razón. Yo me tiro un montón de tiempo pensando qué hacer y luego nada de las cosas que pienso que hacer son las que funcionan. Al final es algo que surge. Entonces yo lo que quiero ahora es como forzar que surja, o sea, como vivir más experiencias para que surja. Y aquí me da la sensación de que lo que vivo cada día es lo mismo y que no va a ir a la misma velocidad. Entonces yo pienso, al menos pienso, que si yo me voy, dejo mi vida normal y hago, o sea, es que lo que voy a hacer es todo totalmente nuevo. Y yo quiero juntarme mucho con emprendedores de otros países, con nómadas digitales, con gente que está teniendo ideas nuevas. Yo creo que si me meto en ese ambiente, las posibilidades de que algo surja, o sea, de que acabe conociendo a un tío de Noruega que tenga una Startup, que me cuente de otro, de Finlandia, cosas así, yo creo que ahí es donde puede surgir algo. Me refiero a eso, que a veces estamos sentados en casa pensando quiero hacer algo y no sé el qué, cuando esa inspiración no te va a llegar si estás sentado en tu casa. Para nada. Llega si te arriesgas a montar una franquicia de una tienda, si te arriesgas a meterte en una Startup, como por ejemplo el Edemium, si te arriesgas a irte a otro país con un billete de vuelta para ver qué es lo que pasa, y hacer ese tipo de cosas que incluso, por lo que me cuentas, cuando montaste Rudo, tampoco pensabas que X tiempo después sería el 17 personas programando aplicación. Para nada, para nada, que va. Entonces, nosotros lo que queríamos en ese momento es, estamos con nuestra Startup, no tenemos dinero ya, vamos a hacer una aplicación por a otros, y así con ese dinero seguimos creciendo. Solo que luego nos dimos cuenta de, jo, esto es un negocio, esto es un negocio muy bueno, vamos a seguir haciendo cosas. Y ahí ha surgido el seguir adelante y que ahora seamos un montón. ¿Tú crees que todo el mundo está preparado para esto? Es decir, si montar una empresa o intentar crear un modelo de negocio innovador o diferente está relacionado con esto que estamos hablando, esta capacidad de romper con lo establecido, de salir de nuestro área de confort, que es muy fácil hablar de ello, pero es muy difícil luego realmente hacerlo. Bueno, ¿crees que todo el mundo está preparado para ser emprendedor, para generar este tipo de ideas y para arriesgarse a hacer este tipo de actividades? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente que le encanta la comodidad y es bueno. Lo que pasa es que sí que es verdad que la parte que se ve, que es que yo me voy a Tailandia, es la bonita. Pero hay muchas cosas detrás que no ves. O sea, la incertidumbre brutal que tienes siempre, el día 25 del mes cuando hay que pagar las nóminas de todos, que por muy creativo, muy emprendedor que seas, las nóminas son con dinero de verdad. Y no sé, todas esas cosas, sobre todo la incertidumbre, la incertidumbre brutal, hay mucha gente que no le gusta para nada y es genial. O sea, hay gente que lo que quiere es tener una seguridad, que quiere tener un dinero a final de mes y entonces si una persona que tiene esas necesidades se mete a emprender, que lo más probable es que fracase la primera vez casi seguro, es que hay muchas posibilidades, sobre todo si tienes un negocio, o sea, un modelo de negocio innovador, pues igual va a sufrir mucho, entonces quizá no es lo que debe hacer. Solo que hay gente que sí que les gusta lo contrario, la incertidumbre, el no saber lo que va a hacer cada día. ¿Y tú no crees que el concepto de fracaso está ya cambiando? Quiero decir, con todo lo que estás diciendo de tus experiencias, que me veo muy reflejado con tu vida, pues lo hemos comentado una vez, que tenemos como vidas muy similares. Muchas cosas, sí, así es. ¿No crees tú que el concepto de fracaso realmente no es más que un pasito más para seguir aprendiendo y descubriendo nuevos modelos de negocio, nuevas alternativas de vida? Porque realmente pensamos en el fracaso como que si pasa esto, se acabó todo. Y sin embargo, todo lo que tú estás planteando, cosas que hemos vivido, nos han llevado a entender que algo termine es porque da paso a otras muchas más cosas. Sí, yo creo que ahí el único problema que hay es cuando un emprendedor o alguien que quiere emprender por primera vez lo apuesta todo a una carta. Y ahí es donde sí que creo que el fracaso marca mucho más y puede romper la vida. O sea, romper la vida en el sentido de quedarte con un crédito para toda tu vida. Y yo creo que ahí hay gente que conozco que lleva trabajando 10 años y que decide gastarse todos sus ahorros, todo su dinero en montar una idea que tiene en la cabeza. Quizás estás arriesgando demasiado. Pero aún así, yo por ejemplo que he vivido la experiencia de arruinarme totalmente y de tener que volver a reinventarlo todo y volver a rehacerlo con el tiempo, con la perspectiva, también ves que ha sido un hito más en tu vida. No fue ese final tremendo que tú de repente estás viviendo, que se te dio toda la mierda, que lo has perdido todo ahora que va a ser de mí, sino que es un pasito más. O sea, que creo que ni siquiera la ruina económica de quedarte con una deuda y de tener que superarla, creo que llegue a ser el concepto de fracaso al que nos están siempre llevando, de que fracasar es, ha terminado esta etapa y ya nunca más, sino que es un pasito más dentro de un periodo de aprendizaje. Claro, claro, sin duda. O sea, al final cuando algo no funciona, pues haces otra cosa. El problema que yo veo es la gente que como que lo apuesta tanto que quizás ese fracaso les cueste mucho más salir de él. Pero veo más gente que no lo hace por el miedo a que pase eso. que la que una vez que le ha pasado se reinvente. Sí, por ahí tienes razón. Realmente luego no pasa nada. Al final, ¿qué pasa? Yo cuando monté Superdry, yo venía de hacerme un máster, yo venía de tener 25 empleados, de hacer un máster en Estados Unidos y en China. O sea, estaba ahí como en el top de las cosas que quería hacer. Monté una tienda de Superdry, invertimos 150.000 euros. Todo lo que tenía yo y todo lo que tenía mi socio, más lo que nos dio el banco, más lo que nos prestó nuestra familia, era todo. Era como lo apostamos todo y fue fatal, pero fatal, fatal. O sea, fatal, fatal de los cinco personas que habíamos contratado de equipo, porque mi socio y yo queríamos hacerlo con una inversión. Tuvimos que despedir a todos, a todos. Y mi socio y yo dedicarnos a trabajar en la tienda de lunes a sábado, de 10 y media de la mañana a 9 de la noche y algunos domingos también, los domingos que se abría. Entonces yo pasé de tener mi empresa, de estar ahí súper cómodo, a estar en la tienda de dependiente durante 10 horas y media al día, 6-7 días a la semana. Ahora va genial. Y ahora estoy recuperándolo. No solo va genial, sino que cuentas de esto como una anécdota más. En su día me costó más. Claro, claro, pero ahora lo cuentas como una anécdota casi sin importancia. Bueno, pasó esto, pero bueno, superamos, trabajamos y ahora vuelve a estar otra vez que a lo mejor otra persona hubiera sentido eso como un fracaso, tener que trabajar yo en mi propia empresa. Qué desastre. O sea, ese momento fue duro. O sea, ahora lo cuento así, pero fue duro. A mí me costó. O sea, yo llegaba allí cada día y sabía que tenía 10 horas por delante y era duro, sobre todo porque no sabía que luego iba a ir bien. O sea, si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, me lo hubiera tomado de otra manera, pero yo digo, aquí hemos perdido todo y ya no sé qué voy a hacer. Sentiste ese fracaso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no el fracaso, pero sí el sentí, el he apostado demasiado en una carta, me he metido en algo que no tengo ni idea y he apostado demasiado en una carta. Yo creo que debería haber apostado menos. No digo que no debería haberlo hecho, me parece bien haberlo hecho. Pero igual debería haber apostado un poco menos para que si va mal, luego las consecuencias sean un poquito menores. O sea, y yo ahí sí que soy un poco tradicional en el sentido de que a la gente que va a montar algo, cuando no ha montado nada, yo sí que le digo, no lo apuestes todo. O sea, apuesta todo tu tiempo. Apuesta de verdad, pero no apuestes todo tu dinero. No hagas que luego te tengas que dar en la calle. No hagas que si tienes personas que dependen de ti, como hijos, por ejemplo, que luego no vayan a poder tener lo que necesitas. O sea, apuesta, pero con cabeza. Pero yo creo que si apuestas de esa manera, hay un gran fracaso. Lo dice alguien que se va a Tailandia cuatro meses sin saber lo que va a pasar, dejando dos empresas funcionando solas. Sí, pero no puede pasar nada tan grave, estoy seguro. No va a pasar nada tan grave. Bueno, al final es parte de la aventura, ¿no? Sí. Y creo que dentro de cuatro meses me gustaría que vinieras y nos cuentes cómo ha sido tu aventura. Tú y yo estaremos en contacto, obviamente, porque trabajamos juntos y hacemos proyectos y tal. Pero me encantará que vuelvas y nos cuentes qué es lo que ha pasado en esos cuatro meses. Deseo que encuentres la idea, o por lo menos el camino, o por lo menos la inspiración para seguir haciendo cosas tan divertidas y tan chulas como todas las que haces. Y que al final esta forma de ser y esta forma de vivir la profesión, la empresa, el aprendizaje, sea algo que cale en la gente que busque esa inspiración. Te deseo mucha suerte y muchas gracias por venir a contarnos tus experiencias. Muchas gracias a ti.